Música 1 2 3 2 4 5 Sin correr, a partir del punto de contacto, pie, saca total, en la buena posición, contacto en el último pie, lo abro, up. Ahora venía de la ropa, ven para el cuidado y ven con el pie, up. Ahora venía de la ropa, ven para el lado, ven para el lado, ven para el lado, up. Ahora venía de la ropa, ven para el lado, up. Ahora venía de la ropa, y, up, ven para el lado, abro, cepo, una red, safe, y, por favor, ven para el並ico. Abro, pego, una sefía, a ese pie, el estacamiento,Shifilo de libera. Ahora A algún lado Yo no voy Voy a la taja No irse Sabiendo que va a la izquierda o a la derecha O a otro pecar donde él está Derecha, así no habrá un accidente Porque se va a esquivar a la derecha No seguirlo, no pegar donde él está Él está ahí enfrente A la madre sobre él y pegar donde está él ¿Qué pasa?